¿Qué les vamos a pedir de invitación a los maestros? Que en las deficiencias que ellos tengan, pues también se preparen para que nos den la confianza y la credibilidad a los padres de familia. Que esto finalmente se mide con el aprendizaje de nuestros hijos hacia el interior de las escuelas. ¿Cómo? En la evaluación que todos participamos. Y digo participamos porque es tarea del padre de familia comprometerse a que su hijo esté en los mejores promedios. No es nomás del maestro. A veces un buen alumno levanta los promedios de los demás, pero no queremos un solo alumno, queremos alumnos excelentes. ¿Usted como presidente de la Asociación de Padres confía en los maestros que están en las aulas duranguenses? Por supuesto, yo estoy seguro y convencido que hay más buenos maestros que malos maestros. Y que los que les falta preparación tendrán que adherirse a los cursos que la misma secretaría a través de las orientaciones y a través de los talleres generales de actualización que ellos tienen, seguir este mismo trabajo para actualizarse y que en la siguiente etapa puedan estar a la altura también de los alumnos. Porque hay alumnos con mucha inteligencia y eso es lo que a veces rebasa también al maestro en muchas cosas. Eso hay que decirlo, que es cierto, hay niños que vienen con una inteligencia que deberás el respeto. Pero sí el maestro debe prepararse para que esas tendencias de estos 99 mil maestros que no aprobaron este instrumento con los que lo evaluaron puedan estar a la altura.